Como parte de su compromiso de reactivar la economía local, el alcalde Mario Moreno Arcos anunció la realización del octavo festival del Pozole y del Mezcal, con la participación de quienes integran la industria gastronómica y mezcalera del municipio de Chilpancingo. Esta octava edición del festival, que se inició durante su primer periodo de gobierno municipal, se llevará a cabo del 8 al 12 de este mes de mayo en las instalaciones de la Feria de San Mateo Navidad de Año Nuevo, y contempla además eventos artísticos y culturales, así como bailes populares y jaripeos en la Plaza de Toros Belisario Arteaga. El alcalde de la capital del estado puntualizó que el octavo festival del Pozole y del Mezcal se inscribe también en los festejos que realiza el gobierno que encabeza por el 200 aniversario del primer Congreso de Anáhuac y la promulgación de los Sentimientos de la Nación por el generalísimo don José María Morelos y Pavón, realizado en lo que hoy es la Catedral de Santa María de la Asunción. Mario Moreno Arcos dijo que con este festival, además de reactivar la economía local, también buscará fortalecer nuestras tradiciones y costumbres, así como dar a conocer a propios extraños la gastronomía de Chilpancingo, una de las mejores del país. El primer edil reconoció que los dos meses de conflicto magisterial afectó la economía del municipio, por lo que el octavo festival del Pozole y del Mezcal busca reactivarla con la participación de la industria gastronómica y los productores del Mezcal. Cabe señalar que en esta octava edición del Festival del Pozole y del Mezcal inicia el próximo 8 de mayo con la realización de un desfile por las calles de la ciudad, además de la realización del Porrazo de Tigres, al día siguiente, el jueves, se llevará a cabo la inauguración formal del evento con la coronación de la embajadora del festival, Callejoneadas, un programa artístico-cultural y, por último, un baile popular. El viernes 10 de mayo, diversos cantantes realizarán un recorrido por las pozolerías participantes en el festival, se realizará un programa artístico-cultural y para concluir con un baile popular, mientras que el sábado habrá payasos y botargas, una callejoneada con danzas, cantantes en recorrido por las pozolerías, un programa artístico-cultural y, finalmente, un baile popular. Y el domingo 12 se llevará a cabo un fandango tixleco, una callejoneada de danzas, cantantes en recorridos por las pozolerías, para que finalmente se realice la clausura. Para GM Noticias, Avisaí Clavel.